¿Qué tal? En esta ocasión te voy a explicar qué sucede cuando la corriente eléctrica entra al cuerpo humano. Cuando la corriente eléctrica entra al cuerpo humano, va a buscar una salida. Si se tiene que crear una trayectoria, por ejemplo, si yo toco un cable con mi mano derecha y toco otro cable con la mano izquierda, la trayectoria será de la mano derecha hacia la mano izquierda. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque pasa por el corazón. Si pasa por el corazón, hay un riesgo alto de que haya un paro cardíaco o como se le conoce más científicamente, fibrilación ventricular. Todo va a depender de la trayectoria que tenga la corriente eléctrica. Si yo toco un cable con esta mano y tengo un pie que no tiene mucha resistencia eléctrica debido a que tal vez no tengo calzado, tal vez está mojado, tal vez está sumergido en un charco, entonces la corriente eléctrica pasará de mi mano derecha hacia mi pie izquierdo o mi pie derecho. Depende cuál esté haciendo contacto con la tierra. Es el... la famosa frase es que hizo tierra, ¿sí? Cuando hacemos tierra es que cerramos el circuito. Cuando yo toco dos cables de distinta polaridad con mis manos, estoy generando un circuito cerrado. Yo estoy cerrando el circuito y por lo tanto pasa la corriente eléctrica. Además puede haber quemaduras de primero, segundo o tercer grado. Puede haber problemas respiratorios, puede haber un paro respiratorio, que los músculos del pulmón pues ya no se contraiga, bueno que el pulmón más bien no se contraiga, no haga esta parte en donde podemos respirar, exhalar e inhalar. Entonces ya no podemos respirar. Entonces podemos morir por paro cardíaco, paro respiratorio, por quemaduras muy graves, podemos tener efectos adversos como daños nerviosos, daños renales, entre otras cosas. Por eso es que es muy peligrosa la electricidad por este tipo de situaciones. Todo va a depender de las medidas de seguridad que estemos adoptando. Si no tenemos equipo de protección personal, si no tenemos buenos protocolos, si no tenemos buenas prácticas, lo más probable es que tengamos un accidente. Por eso es importante que las personas que se dedican a las instalaciones eléctricas estén capacitadas, sean personas calificadas. Si no, lo más probable es que se sufra de un accidente que puede ser de ligero, grave o fatal.